Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Kotlin, en este caso va a ser una clase práctica y para ver los enunciados puedes entrar en mi repositorio ghub, ghub.com barra josecottage barra Kotlin, voy a aumentar la url para que se vea bien aquí la tiene, puedes pausar el vídeo y una vez que estamos en esta url podrás encontrar aquí un fichero de texto que dice ejercicios enunciados si lo abrimos, tiene aquí una serie de ejercicios que iré aumentando a lo largo del curso y hoy vamos a realizar los cuatro primeros te sugiero que intentes realizarlo por tu cuenta, que pares el vídeo lo intentes realizar y después veas la solución para ello esta vez, en vez de irnos al editor online como ya creé un vídeo donde indicaba cómo poder realizarlo con Visual Studio Code si no, también puedes tener otros editores como indiqué al principio del curso pues aquí tengo mi carpeta, la que voy subiendo al repositorio dentro de esta carpeta abro con Visual Studio Code, como vemos aquí, abrir con Code y ya estoy en esta pantalla voy a crear una carpeta que le voy a llamar ejercicios y dentro de esta carpeta voy a crear el primero 01 y le voy a poner variable variable punto cat ya tenemos aquí la pantalla para empezar con el código y lo que nos indica que creemos una variable de tipo entero y asignarle el valor 10 pues podríamos poner var número dos puntos int y le asignamos el valor 10 con esto ya estaría realizado el primer ejercicio abro aquí el explorador y voy a crear otro que sería 02 constante punto kt y el ejercicio nos indica declarar una constante de tipo entero y asignarle el valor 20 pues podemos poner val número constante dos puntos va a ser un entero y le asignamos el valor 20 ya lo tenemos guardo el archivo y si lo ejecuto no nos mostrará nada porque no le hemos dicho que nos muestre nada y lo que sí nos aparece si lo tenemos todo bien preparado nos aparece el fichero YAR como vemos con el logotipo de Java para que se ejecute con la máquina virtual de Java bien vamos a continuar resolviendo ejercicio pasamos a ejercicio 3 nos indica declarar dos variables de tipo entero y compararlas para ver si son iguales pues ponemos 03 comparación punto kt ponemos la función main los anteriores no la he puesto vamos a a ponerla y así nos vamos acostumbrando for main abrimos y cerramos llave control x control v aquí hago lo mismo fun name siempre tenemos que tener la función principal y ahora sí pasamos al tercero que es con el que estábamos y nos dice que declaremos dos variables de tipo entero y comparemos para ver si son iguales entonces creamos la función principal ponemos número 1 de tipo entero y le asignamos el valor por ejemplo 10 y var número 2 de tipo entero y le asignamos el valor 20 vamos a comparar con un if si número 1 es igual a número 2 le ponemos aquí no le voy a poner la llave estaba confundiendo y ponemos aquí un print l n los números son iguales y voy a poner aquí un else con un print l n los números son diferentes vamos a ejecutarlo y nos indica que los números son diferentes perfecto vamos al siguiente sería el ejercicio 4 y le pongo 0 4 vamos a poner para y vamos a poner mayor por ejemplo kt y hacemos lo mismo función main siempre abrimos con la función principal como mínimo declaramos los dos números número 1 tipo entero va a ser igual a 10 y var número 2 de tipo entero va a ser igual a 20 hacemos la comparación si número 1 mayor que número 2 entonces ponemos aquí print l n voy a quitar esta llave que ha saltado sola y ponemos print l n el primer número es mayor y aquí un else si no se cumple la condición anterior y ponemos print l n el segundo número es mayor ejecuto y vemos aquí ya el resultado el segundo número es mayor pues hasta aquí esta clase de hoy espero sea útil no olvides practicar y espero verte en la próxima clase muchas gracias no olvides por ver